hola amigos hoy vamos a hacer una receta que os va a encantar es una receta familiar se trata de la hamburguesa de la tía sí sí entonces para hacer esta rica hamburguesa necesitamos carne picada un cuarto de cebolla por por cada hamburguesa necesitaremos también pan miga de pan yo he utilizado media rebanadita de molde integral leche para mojar el pan un poquito de sal y harina para enharinar la hamburguesa luego la haremos en la sartén con un poquito de aceite y ya está solamente esos ingredientes mirar voy a poner el pan en remojo que se empape bien de leche los dos así muy bien y ahora lo que vamos a hacer va a ser escurrir un poquito le vamos a escurrir el exceso de leche así muy bien y lo metemos aquí a la carne de acuerdo ahora vamos a añadir la cebolla la cebollita picada que le da un saborcito muy rico y lo que vamos a hacer va a ser mezclar esto lo vamos a mezclar todo le baño le vamos a añadir ya un poquito de sal no mucha una cosilla así y ahora vamos a ir mezclándolo todo mirar podéis hacerlo también con las manos si las tenéis limpias como mejor se trabaja con las manos ya tenemos todos los ingredientes mezclados y ahora lo que vamos a hacer hago como una bolita y la paso por harina vale esta hamburguesa pues no no va a quedar totalmente perfecta redonda pero bueno no pasa nada que podéis tampoco hace falta que quede es casera 100% y entonces obviamente pues nos queda una cosa más o menos así mirar ya tenemos nuestra hamburguesa rebozada en harina entonces ahora lo que vamos a hacer es esto quitarle un poco el exceso de harina vale pues nada ya la tenemos lista mirar he puesto la sartén al fuego con un poco de aceite y nos vamos manos a la obra a preparar nuestra rica hamburguesa de la tía sí 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 ahí la dejamos bueno mirar ya tenemos aquí nuestra estupenda hamburguesa de la tía sí sí la he acompañado con una ensaladita de cherries y aguacate que le va genial y bueno vamos a probarla porque tiene una pinta estupenda mirar está jugosita poco hecha así es como tiene que estar y bueno mirar va por vosotros aquí un momentito que voy a dejar es mirar lo jugosa y lo tierna que está y bueno yo lo voy a probar va por todos vosotros buenísimo me quedo comiéndome esto un besito darle al gusta si os ha gustado y hasta la próxima receta